Un ecocidio sin freno por la sed del oro, así lo revela el informe del Programa de Protección Ambiental de la Embajada de los Estados Unidos. En el país, el 73% de las actividades de explotación de oro de alivión es ilegal y el Chocó sobrepasa esa cifra. En municipios como Cantón de San Pablo, Ismina, Río Quito y Unión Panamericana es donde más se ve esta práctica. Se encuentra que el 40% de todas las actividades de minería se encuentra aquí en Chocó. Y dentro de ese monto, el 89% es minería ilegal. Hay varios grupos que están metidos en minería porque ellos tienen básicamente los recursos para financiar la maquinaria amarilla y los recursos necesarios para realizar grandes actos ilícitos contra la minería. Pero más allá de eso, es la preocupación de cómo ingresa el mercurio al departamento del Chocó. O sea, cómo llega a estos territorios si se supone que deberían haber unos controles y los controles realmente no funcionan. Aquí en el Chocó vemos con mucha preocupación que el río Atrato, a pesar de que hay una sentencia que le reconoce su calidad de sujeto de derechos proferida por la Honorable Corte Constitucional desde el año 2016, han sido muy pocos los avances en la recuperación del río. Cada día se ve más afectado por las sustancias que se producen por esta actividad y pues a eso es a lo que la Procuraduría le está hoy poniendo la lupa. La utilización indiscriminada del mercurio en Osor está matando a ríos como Quito, San Juan y Atrato. También deteriora la salud de sus habitantes. La queja es que en las compras, sobre todo de Ismina, de Quito, se sigue utilizando mercurio. Hombre, están las autoridades de control para que con equipos especiales hagan las mediciones y a quien consigan delinquiendo utilizando mercurio obviamente lo sancionen. El fondo de todo esto es que la legislación hoy no deja que el pequeño minero se formalice y nosotros necesitamos que se adecue la norma para poder trabajar, se flexibilicen las exigencias y el pequeño pueda acceder a la formalización. De lo contrario, es un problema de nunca acabar y siempre vamos a tener los helicópteros o la fuerza pública persiguiéndolos. Parto de una premisa, al Estado le sale más barato decomisar la maquinaria, enseñarle al minero a utilizarla o formalizar minería, que seguir utilizando esos operativos que solo causan terror, zozobra en las regiones para combatir minería. La minería de una u otra forma la gente la va a hacer porque aprendió a hacerla. Es necesario que los congresistas se pongan en los zapatos de los pequeños mineros, actúen con responsabilidad frente al mandato que tienen y legislen en favor de la pequeña minería para que podamos coexistir, eso sí, en respeto con el medio ambiente. De que 25.000 mineros en el departamento del Chocó que también tienen familias, que también hay otras personas que dependen de la actividad de la minería, por lo tanto no podemos dejar de hacer los esfuerzos que venimos haciendo por ello, vamos a seguir luchando por eso. Nosotros lo que le pedimos al gobierno nacional es que considere los temas normativos para que así mismo podamos entrar a apoyar a estas personas porque el departamento del Chocó está pasando por una situación muy crítica en materia de empleabilidad, en materia de seguridad y esto se debe también a la falta de oportunidades. Entonces, mientras más arrinconamos nosotros a las personas y les quitamos esas oportunidades de seguir luchando, seguir adelante y tener una fuente de ingreso, eso va a traer las repercusiones que en este momento nosotros estamos teniendo. Colombia sin minería ilegal, sin mercurio, es una estrategia financiada por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, que busca monitorear y controlar los impactos socioambientales que deja la minería ilegal y la contaminación con mercurio. Hemos realizado algunos proyectos en Bajo Cauca, por ejemplo, es un proyecto de fitoremediación. Básicamente, hemos trabajado con la policía, la Universidad de Córdoba y las comunidades en zonas afectadas por mercurio y a través de este proceso de fitoremediación, hemos remediado los suelos del mercurio. Sin intervención, por ejemplo, el mercurio se queda en suelo por hasta 30 años. Entonces, esta actividad es algo que estamos viendo, estamos en el proceso de expandir a Chocó, porque entendemos que también aquí hay mucha afectación de mercurio. Por eso venimos elaborando una serie de proyectos que incluyen no solamente lo que tiene que ver con el fomento, sino también la transformación y la comercialización, que eso es lo que nos ha hecho muchísima falta. Por eso nos estamos apoyando también con algunas instituciones del nivel nacional. A través de estas mesas en las que buscamos que, con un enfoque de derechos humanos, un enfoque social, un enfoque ambiental y minero, se pueda lograr esa articulación de todas las entidades, tanto del nivel nacional como del nivel regional, en procura de armar una estrategia efectiva y eficiente contra la minería ilegal y contra el mercurio. Y por eso la Procuraduría está encima de que las entidades puedan actuar y que puedan ejercer sus competencias de manera articulada, tanto fuerza pública como todas las demás ofertas institucionales que deben ofrecer las diferentes instancias competentes para garantizar que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida. En lo que va del año, la fuerza pública ha destruido en el Chocó más de 250 mil millones de pesos en maquinaria que utilizan los grupos criminales para la minería ilegal. ¡Suscríbete al canal!